Hola, yo soy Claume Locotón y bueno, les doy la bienvenida de nuevo a este canal y a este video y posiblemente me vean con la misma ropa y el mismo maquillaje del video anterior o vayan a ver otro video por delante que tiene las mismas cosas y es porque ustedes ya saben que las youtubers tomamos el día libre para hacer grabación y grabación y grabación y pues el tema de cambiarse de ropa y todo eso a veces nos da pereza a veces no nos alcanza la luz, hay que hacerlo antes de que oscurezca hay que grabar pronto, antes de que la batería se acabe y todo esto, ok, acaba de llegar un regalo a mi casa y yo dije, ok, estoy preparada así que voy a grabar de una vez y les voy a mostrar este regalo tan lindo que me llegó obviamente ya lo abrí, es esta caja y dentro de esta caja vienen estos maravillosos frascos ellos me enviaron un regalo para que yo les pueda contar a ustedes que onda con sus productos, como se comportan y todo esto hace ya algunos años yo les había hablado de este producto solo que no lo había mostrado así en frasco lo había mostrado como en sobre de hecho yo lo vendía y entonces les mostré pero hace, creo que hace 3 años así que es demasiado tiempo no sé si ustedes quienes están de pronto en el canal de hace mucho tiempo lo pueden recordar y también hablé de este tratamiento pero les voy a contar que ellos tienen nueva imagen en sus frascos, en sus tratamientos así que miren la nueva imagen está súper linda dividieron la palabra chocolate y si te late, ponte el choco este es el tratamiento para cuidar el tono chocolate el tinte chocolate que es el que yo me pongo entonces tú lo que haces es ponértelo después del shampoo en todo tu cabello o en la zona donde tienes ese color chocolate y él te va a mantener el tono súper lindo yo lo uso desde hace 3 años y casi 4 y me encanta ok, este te aporta suavidad al cabello te cuida el color y aparte de eso es rápido en su acción si, lo pones en el cabello y te da la suavidad casi que inmediata bueno, nada luego les voy a mostrar como lo uso yo y el siguiente frasquito es este shampoo cuidado color y déjenme ver una cosa porque tengo inquietud para mi wow que delicia de fragancia oh por dios bueno, lo que les cuento es yo había usado el shampoo chocolate que viene también como un chocolate y bueno, ellos me mandaron este que es protección color o sea, protege todos los cabellos obviamente esto es libre de sales y dice que libre de sal que no tiene parabenos y que es para shampoos para pelos que estén con color con tinte o con decoloración y que se lo hayan matizado y todo eso pues lo voy a estar usando porque si necesito muchos shampoos que cuiden mi color y obviamente no puede faltar así tú tengas o no tengas decoloración no te puede faltar este tratamiento yo lo usé durante la época en la que tuve decoloración lo usé como si fuera un repolarizador y de verdad que actúa súper chévere para recuperar el pelo lo sigo usando porque yo soy loquita por ponerme todos los tratamientos que me cuiden el pelo y no sé si de pronto ustedes han notado pero mi pelo siempre está muy brillante y siempre está bien cuidado no está con horquilla normalmente realmente para mí estos tratamientos son muy buenos no sólo de de una marca no me caso con ninguna marca como siempre he dicho en mi canal yo realmente uso todas las marcas colombianas eso sí y también las extranjeras pero realmente creo mucho en la industria nacional entonces las uso con muchísimo orgullo y con muchísima confianza ok este dice tratamiento reconstructor se llama Repair y es de Procapil obviamente este también tiene el sellito de libre de crueldad animal y dice así modo de empleo después de lavar el cabello aplicar una cantidad moderada del tratamiento sobre la palma de la mano y luego distribuya uniformemente sobre la fibra capilar humedecida peine de forma habitual no requiere enjuague genial genial tú pones como una monedita en tu mano lo esparces y te lo peinas y ya lo usas y no tienes que hacerle un enjuague esos fueron los regalitos de Procapil me encanta poder mostrarles a ustedes déjenme en los comentarios si ustedes usan alguno de ellos yo también he usado otros que son por ejemplo las ampollas que se llaman activar que se le agregan al tinte y te ayudan a mantener el color del pelo espectacular y son muy muy buenas sobre todo en esos tonos fantasía son excelentes entonces bueno no sé si tú conoces las ampollas o no pero te animo a seguir a Procapil en sus redes sociales en la caja de información te voy a estar dejando el instagram de ellos para que vayas y los sigas y también me sigas a mi en instagram allí nos estamos viendo regalame un like por favor y cuéntame en los comentarios que piensas acerca de estos regalos y como o cuáles son los que tú usas besos y abrazos bendiciones para todos chau chau